Veniste al Encuentro Nacional de Mujeres, esta vez en Posadas, y tu voz es importante. 27 años encontrándonos para seguir haciendo historia, digamos presente del 6 al 8 de octubre. Te esperamos en el anfiteatro el sábado a las 8 de la mañana para el acto de apertura. El Encuentro somos todas.